Bien, muy buenas noches con todos. Bienvenidos al inicio de un nuevo curso. Mi nombre es Miguel Ángel Céspedes, docente encargado de dictar el curso de mantenimiento de equipos de cómputo. Buenas noches con todos. Bien, vamos a comenzar con el siguiente material didáctico, que primero voy a compartir en el grupo. Espero que ya todos se hayan conectado al grupo. Bien, a ver. Voy a cambiar la pantalla. Listo. Ok, ahora sí, estamos aquí. Esta es la pantalla del material que vamos a desarrollar en el LIDA. Bien, el material didáctico también ya lo comparten en el grupo. Ahí cuentan ustedes con ello. Bueno, vamos a comenzar entonces, como les venía diciendo, con lo que respecta al grupo. Bueno, el curso de mantenimiento de equipos de cómputo. Bien, a ver, vamos a ver el temario que vamos a tratar en este curso, los puntos que vamos nosotros a desarrollar. Tenemos lo que es primero el mantenimiento preventivo del hardware. En este punto de mantenimiento preventivo del hardware tenemos la primera, el primer sub-punto, denominado limpieza física del PC. Ok, limpieza externa, conexiones y reconexiones interna, conexiones y reconexiones externa, también tenemos. Por otro punto, tenemos lo que es el inventario del hardware, inventario manual, inventario automático, asistido por un software. Bien. Ahora tenemos el punto número dos. Eso, mantenimiento correctivo del hardware. Códigos repetidos, códigos genéricos, preguntas frecuentes. El computador no enciende, el computador enciende pero no quita ni muestra imagen. El computador arranca pero de manera intermitente, a veces no, a veces sí. El computador se reinicia o se cuelga. Tiene un tiempo de uso. A la hora del computador siempre está de errónea o descuadrada. Al encender el computador solicito una contraseña que no conozco. Al encender el computador escucha sonidos fuertes pero no, que no veía anteriormente, ¿no? Bueno, explico el contexto de las fallas que suele tener. Bien, tenemos el mantenimiento preventivo del software también. Lo que respecta a la gestión de usuarios, identificación de unidades o discos duros, revisión de espacios libres de discos duros, comprobación de errores del disco duro, desfragmentación del disco duro, eliminación de archivos temporales del sistema operativo y navegador o navegadores, por otra parte, búsqueda manual de archivos, limpieza del directorio temporal por defecto del sistema, limpieza del archivo temporal de internet. Eliminación de archivos, vaciar la propiedad de reciclaje, actualización del sistema operativo, manejo de antivirus, utilización de escaneo, limpieza del registro del sistema, utilización de movimientos preventivos, como programas como el CCleaner, el CPU-Z, proceso de backup, el respaldo de archivos, el programa Ea, Eus, todo backup, TigerMax, Jk, defrag, GU, por ejemplo. Y por último tenemos ya mantenimiento correctivo de software, instalación de software, procesos de ex, solución de algunos problemas frecuentes, por ejemplo. Bien, ahí va con respecto a todo el temario con respecto al curso de mantenimiento de equipos de cómputo. Bien, espero con ello poder lograr el desarrollo de todos estos temas en el transcurso de las semanas, en las horas que tenemos programas. Bueno, de igual modo, les comparto aquí el material didáctico completo para comodidad de todos en el grupo. Bien, entonces, luego de esta premisa, vamos a dar inicio a nuestra respectiva sesión de clase del día de hoy. Bien, vamos con la introducción a ello. Bien, vamos con la introducción. Introducción, comenzamos. El mantenimiento básico del computador se enmarca en el objetivo mencionado. Un propósito es plantear los principales momentos que implica el mantenimiento preventivo y correctivo de computadores, y dando algunas recomendaciones que se pueden ser teniendo en cuenta al momento de realizarlo. Los cuatro capítulos de este libro comprenden a los momentos de mantenimiento que se puede realizar sobre los principales momentos de un computador. Muy bien, a ver, antes de avanzar, un momentito, voy a corregir por aquí algunas cosas, los efectos que tiene esto, ¿está? Entonces, con ello, vamos a iniciar a nuestro temario. Esta introducción del tema del día de hoy. Bien, a ver, efectos, 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 acá está. Vale, le aplico este efecto, listo. Bien. Vamos a avanzar entonces. En esta diapositiva. En esta introducción. Ok. Acá también algunas cosas. Recalibrar. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bien, pasamos entonces a los cuatro puntos del capítulo. Corresponde a los dos momentos, el mantenimiento que se puede realizar sobre los dos principales componentes de un computador. Ok. Tenemos entonces tanto mantenimiento preventivo de hardware, descripción que describe, básicamente, mantenimiento preventivo de hardware. Describe las actividades de limpieza de partes, conexiones, periféricos, inventarios, que se recomienda, se realice, periódicamente a los equipos de cómputo. Mantenimiento correctivo de hardware. Aborda la interpretación de los pitidos que genera el computador cuando hay problemas físicos que impiden su arranque. Así como un compendio de las principales soluciones a los problemas más, a los problemas físicos más frecuentes que impiden el funcionamiento del computador. Mantenimiento preventivo del software. Bien. Plantea las acciones periódicas que se deben realizar sobre las cuentas de usuario, los discos de enrociamiento, el sistema operativo, el antivirus y la realización de pacates. Y enseña algunas herramientas que facilitan el monitoreo y revisión del software en el computador. Mantenimiento correctivo. Se centra en las actividades a desarrollar cuando un programa informático falla. Y desarrolla un compendio de las principales soluciones a los problemas de software más frecuentes que impiden el funcionamiento del computador. Muy bien. Entonces, estamos con ello iniciando, viendo los cuatro puntos más importantes que tiene el mantenimiento. Entonces, vamos a dividir en dos partes muy importantes. Uno que es el mantenimiento preventivo. ¿Ok? Y otro que es el mantenimiento correctivo. Dicho mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, se va a aplicar al hardware, a la parte física del ordenador. Y, por otra parte, tanto mantenimiento preventivo, se va a aplicar a la parte lógica, o al software del ordenador. Tanto ordenador como una laptop. ¿De acuerdo? También se podría aplicar, pues, vamos a un móvil, a una tablet. ¿De acuerdo? Igualmente, algunos dispositivos electrónicos. Bueno, estos dispositivos electrónicos tienen tanto una parte hardware o física como una parte lógica. Entonces, nosotros aplicamos a tomar el ordenador preventivo como correctivo. ¿Ok? Comenzamos en mención de estos dos tipos de mantenimiento. Bien. Entonces, ahora sí, después de todos estos pequeños puntos mencionados, vamos a entrar ahora sí a lo que es el mantenimiento preventivo del hardware. Ok. Ok. Vamos a comenzar con el mantenimiento preventivo del hardware. Ok. El computador OPC, que viene en las siglas en inglés de Personal Computer, en español computadora personal, como cualquier máquina, ¿no? Como cualquier máquina eléctrica, para ser más precisos en el punto, ¿no? O cualquier máquina, necesita ser revisado o chequeado periódicamente, para asegurar su correcto funcionamiento. En este sentido, lo primero será mantener el PC, el ordenador personal, libre de cualquier tipo de suciedad. Lo cual, esto puede llegar a ser muy importante para ahorrarse más un dolor de cabeza. Sin duda, ¿ok? Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta, no mucho. Lo primero es la limpieza del hardware. ¿Ok? Limpieza de la parte física del ordenador. Esto es indispensable. Bien. Entramos entonces ahora sí lleno a lo que es la limpieza del PC. Limpieza del PC. En primer lugar, se debe encontrar un espacio cómodo. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo principal. La comodidad para poder hacer el respectivo labor de limpieza. Primero, encontrar un lugar que tenga un espacio cómodo para poder trabajar. Dos, que sea amplio. Tres, que esté bien cómodo. Iluminado. Y en segunda instancia, se debe contar con todos los elementos y herramientas necesarias para llevar a cabo un trabajo en profundidad. Y dejar el equipo como si fuera recién comprado. En el estado de limpieza, ¿no? Que esté lo más óptimo posible. Eso hacemos referencia. Bien. Entre las herramientas necesarias para este labor encontramos un destornillador de estrella. ¿Ok? Un desarmador de estrella. Pinceles de pelo suave. O de maquillaje femenino. De diferentes tamaños. Sean los pinceles. ¿Ok? Sean la procedencia. Tantos pinceles finos. O tanto que sean, pues, pinceles de maquillaje femenino. ¿No? O como se denomina técnicamente. También necesitamos una brocha mediana o un plumero. Pero tomar en cuenta, porque no sea una brocha de cerdas bruscas. O sea, muy ásperas. ¿Ok? Pero lo contrario, pues, lo que vamos a hacer es raspar los componentes de la... Claque. Los componentes o los periféricos de la computadora. ¿Sí? Toma en cuenta también ese otro detalle. Un plumero. Pues, bueno. Tiene problemas, ¿no? También una franela o un trapo limpio. O sea, sin duda alguna. Necesal y dispensable. De preferencia, tomar en cuenta y asegurarse de que no suelten pelusas. Porque la intención, la idea en todo este procedimiento es limpiar. ¿De acuerdo? Es limpiar la computadora. No mantenerla con más tierra. Por eso es el otro color, ¿no? Entonces, pues, el dicho trapo va a tener... O va a soltar pelusas. O va a tener pelusas en el momento de hacer uso de ella, ¿no? Va a dejar sus secuelas. Básicamente, ¿no? Básicamente, no va a volar más, ¿no? Y también hay partes sencillas de la computadora que es todo, pues, no causarían en corto, ¿no? Pero sí se ve. Adelante. Profesor, ahí, por ejemplo, esta que enseña Vanessa en su cámara. A ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Sí, a ver. Me parece que me parece que es una franela, ¿no? O algo así. Sí, una franela delgadita. Ok, claro, claro. Entonces, tú notes que esto no genera nada de residuos. Genial, ¿no? Súper, súper genial. Un panico de teclado y más una pantalla, ¿no? Para desenvolver exteriormente. Eso está. Genial, ¿no? Súper, muy buena idea. ¿De acuerdo? Muy bien con él. ¿De acuerdo? Muy bien con él. Bien. A ver. Gracias por el aporte. ¿Sí? Hay que siempre tomar en cuenta estos detalles, ¿no? Bien. También necesitamos una pulsera antiestática. También podemos apoyarnos, ¿no? Con una botella de aire comprimido. Por otra parte, podemos usar lo que es un soplador o un secador de cabello, pero únicamente si es secador de cabello de aire frío. Una pasta térmica, bueno, hay diferentes presentaciones de pasta térmica. Unos copitos o hisopos de algodón. Proporcionalmente, moderadamente, de acuerdo a las circunstancias, román en cuenta este término. Alcohol isoprobílico, no el alcohol técnico que se usa, ¿no? Alcohol para, por eso. El alcohol tenemos fiebre o para desinfectar o ese tipo de alcohol, no. Acá, ¿ok? Ahora, voy a hacer un paréntesis enorme por aquí. ¿Por qué? Un paréntesis enorme. Eso lo digo. Una preguntita. ¿También se le puede echar benzina? Eso es lo que iba a decir. Justamente, por eso, abrí mi paréntesis a eso. Hay personas que usan benzina, algunos usan aguarrás y cosas por el estilo que yo lo denotaría. Benzina podría ser de una cierta tolerancia. En cuanto a lo bajemos un poco el grado de los principios activos que tiene. ¿Sí? Un ratito. Vamos a bajar un poquito el grado de que es vacío con un poco de agua. ¿De acuerdo? Pero hay personas que usan aguarrás, tíner, y cosas por el estilo que es más que todo para la pintura, la verdad. ¿Podría ser esto para el chasis, gabinete, caja, case, que es la parte externa de la CPU, la parte externa, carcafón, por ejemplo, de la parte metálica? Y por motivo de fuerza mayor que esté oxidado. ¿Veis? No, la verdad, no recomendaría ninguno de esos científicos. Bueno, adelante. Quería preguntar, me parece. Adelante. Isoprobílico sería lo más recomendable. Ok. Ok. Pero como todo tiene una excepción, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la excepción, entonces, en toda esta historia? Pues si nos vamos a cruzar, las circunstancias pueden ser tan variables. Si tenemos las circunstancias, además, circunstancialmente nos toca, pues, limpiar un ordenador que se encuentra, pues, por la razón que yo siento, envuelto tanto la parte del case como por defecto los componentes, con grasa, porque está después sumamente, o está hostil a grasa o, pues, no sé, algún componente de extracto, ¿no? Bueno, lo digo así porque, personalmente, los espacios o las dimensiones que he tenido de hacer soporte ha sido bien. Instituto o colegio. Así que, por defecto, ¿no? Ello hace que el ordenador esté en un respectivo laboratorio. El laboratorio, básicamente, lo que hay es polvo. Ok. Enpolvado. Dependiendo del tiempo de falta de limpieza, pues, gran volumen de polvo, polvo moderadamente en casa. Es normal, ¿no? Porque entonces, si estés puesto a una ventana, ¿de acuerdo? A un espacio muy abierto. Debe demasiado aire. Con ventilación, que es muy bueno. Pero como el ventilador, pues, va a absorber por medio de sus hélices el polvo. Se va a asociar. Ok. Una cantidad de polvo. Lo más típico, lo más común que, personalmente, he visto. Pero el agua, como le digo, no, metálogo, mi paréntesis, es muy grande. El gaso que está lleno de grasa. Uno usa el alcohol isoprovílico, no ayuda en nada. Porque es un alcohol bajado del grado que tiene de pureza y poder ver más suave. Bueno, en tal caso, pues, yo, mi persona, no te recomendaría ninguno de los anteriores. Ok. Oye, te recomendaría que adquieras, ¿no? Productos de limpieza de circuitos eléctricos. Ok. Productos de limpieza. ¿Cuáles? Bueno, ahora vamos a buscar en internet en un momento, ¿sí? Bueno, la pequeña introducción de esto, en el comentario. Buscar productos e insumos, sería en este caso, ¿no? El término de insumos para limpieza de circuitos eléctricos. Sería lo más recomendable. Ok. A ver, vamos a ver si cerramos este capítulo para darnos una vuelta en internet a buscar. ¿Dónde es el componente, no? Y verlo visualmente. Definitivamente. Bien. Vamos a ver con la limpieza interna. Como dicen, la limpieza a realizar se debe hacer desde adentro hacia afuera. La limpieza a hacer por una intención de poder exiliar el polvo, poder sacar, poder retirarlo. Bien. Y empieza extrayendo las tapas laterales de la torre. Ambas tapas. Ahora vamos a ver eso en internet de un momento. Con la lengua. Como dice, pues, visualizar mejor lo que estamos describiendo. Lo que permite tener acceso a todos los componentes internos de la máquina. Lo primero será descargar aire a presión o comprimido sobre el interior del aprecio torre. Lo que recomendará inicialmente una buena cantidad de polvo pulado. Bien. De no tener a la mano un soplador, un secador de aire frío o un tubo de aire comprimido. Bien. Bien. Se recomienda obviar este paso. Y continuar con los siguientes. Se recomienda abstenerse a soplar con la boca las partes internas de la PC. Pues, pueden expedirse partículas de saliva. Dado que, al igual que el colegio líquido, pueden causar un cortocircuito debido a su elevada conductividad. Eso, sin duda alguna, hay que tomar muy, muy en cuenta. ¿Ok? Mucho en cuenta. Eso. Bien. Por aquí, hay una descripción de algunos de los componentes. Igual, vamos a ponerlo en internet. Tenemos, para comenzar, en este ladito, con esta manito izquierda, pues, la botellita de aire comprimido. Bueno, tenemos que utilizar este botellito borroso de más. Por acá tenemos este dispositivo con su pequeño mango, este color magenta. ¿Sí? Magenta. Esto es una paráctita de aire comprimido. ¿Ok? Aire comprimido. Tenemos por aquí el secador de cabello de aire frío. Por aquí tenemos un cable... ¿Cómo se ocurre? ¿Tomaría el rol de...? No. No, es un cable de escóptiles. Un cable de escóptiles que no. ¿Mentífico? Bien. ¿Cuál es el otro cable de escóptiles? Me parece algo así. Bueno. Por aquí tenemos los desarmadores con diferentes tipos, ¿no? Una toma de desarmadores con diferentes juegos. Por acá tenemos unas pinzas, para poder retirar el polvo. Ciertas partes que no se pueden, ¿no? Por aquí tenemos tanto de color rojo, que en rojo, un multímetro, un multímetro digital. O sea, el electrónico, un multímetro digital. Y al costado de color negro, un multímetro analógico. Bien. Por acá tenemos lo que es unos cepillos. Aquí, ahora sí, de color azul, tenemos una cinta antiestática. Sí, una cinta antiestática. Y acá ya pasamos a las partes internas. Antes de irnos a las partes internas. Antes. Antes de ello, vamos a... Aquí. Una pausa al navegador para ver algunos de los componentes un poco más claros, ¿no? Bien. Estamos aquí, entonces, en la pestaña del navegador. Y vamos a ir con orden a buscar, como lo describieron acá. En la guía. A ver. Desarmadores. Vamos a comenzar con los desarmadores. Creo que todos los conocemos, pero igual. Vamos a ver. Desarmadores. Bien. ¿Por qué no? Vamos a desarmadores. Focamos imágenes de ello. Y acá están, ¿no? Desarmadores. Bueno, tenemos acá desarmadores. Ante un dibujo. Desarmadores plano. Desarmador modo animado. Desarmador estrella. Tener herramientas. Trupler. A ver. ¿Qué es? Truper. Truper. Vale. Pues es que Truper es un juego de desarmadores por medidas. Eso se le denomina Truper. Qué bonito. Desarmador de precisión. Está bonito. Eso también sería muy útil. Muy útil. Entonces, diera palabra. Repito. Tener así, ¿no? Un conjunto de juegos de desarmadores. ¿Ok? Por lo que veo este tema. Ah, vale. Parece que la marca es Truper. Vale. No está mal. Un juego de herramientas. Un paquete de herramientas. De desarmadores de diferentes medidas y tamaños. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Cuando uno toca una PC, pues la PC, la laptop, la impresora, los tres componentes gerenciales que suele hacer limpieza, pues tienen diferentes tamaños. ¿Ok? Como tienen diferentes tamaños, tienen diferentes piezas. Diferentes tamaños, diferentes piezas, diferentes componentes. Y por ende, pues cada fabricante suele variar a veces en los tamaños de los pernos. También por esta otra parte. A veces cambia el chasis y necesitamos algunos tipos de desarmadores especiales para ciertas piezas poder retirar o ajustar o recalibrar muchas veces. Así que, pues, ¿qué mejor? En realidad, un juego muy variado de diferentes tipos de desarmadores. Es lo mejor. Es lo mejor. Y sobre todo si son desarmadores imantados. Mucho más aún. Pero acá hay un detalle, ¿no? Que quiero zumbarle. A ver. Estos desarmadores están geniales. Pero si tomamos cuenta, todos van muy pegados a esta punta redonda que tienen. Este terminal, ¿no? Este cuello redondo que tienen. O como se le denomina eso técnicamente. El final, ¿no? Que tienen. Es muy pegado a la punta de desarmador. Bueno, sucede que también cuando nosotros hagamos este tipo de uso de desarmadores, van a haber partes, componentes que necesita, sí o sí, que un desarmador sea de este modo. Tenga mayor extensión para poder ingresar y poder trabajar. Por ello. Recomendación. Mientras tengamos diferentes tipos de tamaño de desarmador, mucho mejor. Por ejemplo, con un pequeño desarmador aislante. Este, un desarmador pequeño blanco, ¿no? Una característica que prueba si hay energía. Cuando hay energía, su LED está en la parte de la base, el del mango, el remate del mango, al final del mango, con el LED. Entonces, digo, ¿no? Hay tipos de desarmadores que son muy útiles, muy prácticos. Y así me dirían, ¿cuáles vamos a usar mejor? Por aquel que tenga esto, ¿no? Una mayor extensión y variabilidad. Ahora, podemos tener un desarmador plano típico, un desarmador de estrella típico, como eso de acá. O sea, acá tendrías unos juegos planos, ¿sí? No está mal. Muy bien. Y, pues, adicionalmente, contar con un paquete de desarmadores de estrella típico. ¿Sí? Pero, si únicamente vamos a comenzar haciendo soporte a nuestra computadora, yo considero que con un desarmador como este, ¿no? ¿Ok? Con un mango imantado estrella y plano, estamos bien. Excepción. Repito, excepción. O sea, cuando estamos con una laptop, entonces, sí, necesitamos unos desarmadores mucho más pequeños y pinos como estos que vemos acá. O sea, esto va a cambiar bastante de acuerdo al componente que nosotros nos vamos a tener, vamos a apuntar. No todos es igual, ¿no? De repente tienen un laptop, o sea, una PC, entonces necesitas adaptarte a los desarmadores de acuerdo al caso del equipo que vas a tratar. O sea, es lo mismo, en el caso del equipo que vas a tratar con una PC. Para mí, con un desarmador estrella, basta y sobra. ¿Sí? Por ejemplo. Va a variar. Va a variar también. Pues, tenemos que hacerse armadores que son mucho más pequeños porque esto implica usar mayor presión. Por eso le va a variar, ¿no? ¿Sí? También esto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Contar con un alicate. Genial. Bueno. Pero nosotros adicionar un alicate a esto. Claro, porque a veces hay esos desarmadores que están robados, ¿ok? Y con el seguro que tiene, con el seguro anti, con el punto de tierra o el seguro de tierra, la conexión de tierra que tiene en la placa, está robado con la placa. Entonces, pues, uno al momento de girar, pues, nada. Pues, tú giras con el seguro. Como que este desarmador está pegado con este seguro de acá, de abajo. Con esta imagen de acá, ¿vale? Así. Todo esto está junto. Entonces, uno pone el desarmador y, pues, estos dos se van para la izquierda, para la derecha. Para la izquierda, para la derecha. Y nunca va a salir esto. Entonces, para estos casos, sí, pues, un alicate ayuda a sujetar la parte inferior de esto. Vamos a decir, si es esta parte robusta, el mango lo ayuda a sujetar y por acá, pues, puedes desarmar la derecha. Son cosas que técnicamente va a variar de acuerdo a las circunstancias. ¿Ok? Ahora, ahora, pues, mucho mejor. ¿Por qué no? Tenemos un combo, pero no de carpintero, sino un combo de desarmadores para electrónica. ¿Vale? ¿Por qué no? Vamos a poner aquí, ¿no? Combo de herramientas eléctricas. ¿Por qué no? A ver. Por el que nos ayuda bastante. Ok, pues, como de 50, acá ya suma muchas cosas que tenemos aquí, hasta alicates eléctricos. Y muchísimas más cosas. Bueno, porque aquí hay herramientas eléctricas. No, sería muy cómodas de herramientas para... A ver, vamos a ver si es por ahí que nos ayuda. Para... Para electrónica. Entonces, con ello ayuda. A ver. Bien, pues, por ahí que no sería malo encontrar con un Multitexer. ¿Ok? Por ejemplo, esto, esto no estaría mal, ¿eh? Mucho combo de electricistas, desarmadores, alicates, ¿ok? Eh... Multímetro, este de aquí. Sí, ahora estoy positivo. Un momentito. A ver. A ver, esta pestaña está cargando. A ver, ¿cómo se llama esto? Alicates, pinza antiperimétrica, creo que sea, pues, eso. Pinza antiperimétrica, creo que sea, pues, pero... Bueno, a ver, voy a cambiar de pestaña para que me sigan. Bueno, me convertí pantalla, porque es mejor. Me ahorro el tiempo de estar pasando de venta a la venta. Acá está. Y aquí tenemos este combo. Gracias, no quiero entrar a esta cuenta. A ver, desarmadores con puntas de acero. Al cromado. Baneado. Dos X más resistente al desgaste que le desearon al carbono. ¡Wow! Esto. Mejor. Mejores desarmadores. Mucha más durabilidad. Cortes precisos. Como te hará hincapié a los alicates, ¿no? Con esto, los diferentes tipos de alicates. Esto está genial, ¿eh? Multímetro con cubierta protectora contra impactos. ¿Ok? Esto... No, este no es el multímetro. Este es el multímetro. ¿Ok? ¿Ok? O esto también es multímetro. Vale. Sí. Este es el multímetro. Ok. Este es multímetro. ¿Sí? Ah, me estoy confundiendo. Multímetro. Multímetro con pantalla. Retro iluminadora. Qué fácil lectura. Bueno. Supongo que esto hará referencia al otro multímetro. Bueno. En el día general, esto lo que... Ambos son multímetros. ¿Ok? Ambos son multímetros. Esto tiene la medida... ¿Ok? Tiene voltaje... Bueno. Acá lo veo en multímetro en voz. ¿Bien? Caja de herramientas ideal para el transporte de herramientas eléctricas, herramientas manuales, artículos de tamaño de diario gigante. Bueno. Ya está. ¿Por qué no, no? Multímetro digital para mantenimiento industrial. Multímetro digital profesional. Ah, ya. Esto cambia. Esto cambia por razón la diferencia de lo que tiene. Bien. Pues acá está un multímetro. Vamos por menos. Ciento catorce soles por acá. Este multímetro digital, ciento treinta soles. Ahí va. Su variación de precios. Esto viene con unas pinzas de acá. O con esto de aquí, que son... A ver, ¿cómo le llamas acá? Le llamas pinzas a esto. Estas pinzas o estas, pues... ¿Cómo le llamas? Dibujo esto aquí. Estos medidores, ¿no? Bien. El gancho del transformador. El interruptor giratorio. Botones de funcionamiento de pantalla. Así que mantiene sus pinzas y sus medidores. Cajita de presentación. Bonito. Ya. Oye, a ver. Vamos a ver. Multímetros. Algo más por ahí. Que también es otra herramienta útil, ¿no? A tomar en cuenta. Bueno, precios. Van a variar. A tomar en cuenta. De acuerdo al multímetro que compremos, si varía el precio, también el multímetro va a tomar en cuenta algo importante aquí. Pues la calidad y la durabilidad que tenga ello. ¿Ok? De acuerdo a lo que, al tipo de multímetro que compremos, pues su variabilidad. Vamos a comparar un multímetro de 30 soles con un multímetro de, pues, 114 soles, ¿no? La durabilidad y la certitud va a cambiar bastante. Eso lo digo por experiencia que he tenido, clases en electrónica básicas. Y, pues, medidas de cuantos milímetros no funciona tan bien que, digamos, la exactitud. Hay ciertos problemas. Y otro que se tiene medidas muy limitadas. Este, el goter, tiene medidas de capacidad mucho más puntuales. Si quisieran adquirir para alguna razón multímetro, lo pondría hacia acá. Bueno, de los dos que veo acá, esto es lo que he visto. Y bien. 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 Ok. Dejamos al multímetro. Una caja de herramientas. Genial. Algo más por aquí que nos puede ayudar. Acá. No estaría mal, ¿eh? Pues, eso es por electrónica, ¿no? Diferentes tipos de delicates. El multímetro. Esto de aquí, que es para el cautín. Diferentes tipos de cautín. Y más piezas por acá que tenemos. Ya ven, algo más que nos puede ayudar. En este aspecto electrónico. Estamos viendo. A ver. Ah, combo de. No va a llegar a solar tan a tal nivel. O es una llave. Podría sumarse. Bueno. Bueno, bueno. Estamos ahí en el aspecto electrónico. Acá que sigue. Bien. Dejamos esto ahí. Vamos a ver qué más sumamos por aquí. Ya. Desarmador. Esto. Los pinceles de pelo. Suave. A ver. Vamos allá. Pinceles de pelo suave. Bien. A esto. A esto. A esto. A esto. A esto. A esto. A los tipos de pinceles de pelo suave. A los pinceles. Diferentes. De maquillaje. Tiene. Creo que ese aspecto. Me parece. Me confunda. Pero bueno. A este tipo de pinceles de pelo suave. Esa es referencia. Bueno. A esto. A esto. A esto. A esto. A esto. A esto. Eso es lo que nos importa. Tener. Este paquete de diferentes tipos de pinceles. Y también pues. Sin duda alguna. Muchísimo mejor. Si vienen así. Pinceles. Para impiar algunas partes muy específicas. Como esta de acá. Del ordenador. ¿Sí? Mejor. Si tenemos que hacer esta dimensión es excelente. ¿Por qué no? Muchísimo mejor. ¿Ok? Para impiar nuestra computadora. Mucho mejor. Hay pinceles. De estos que son de cerda. Muy bruscas. ¿Ok? Son de cerda. Creo que se denomina así esto. Es cierto que son demasiados bruscos. Muy toscos. Bien. Tienen sus nombres, ¿no? Bueno. Aquí está. Y aquí. ¿Por qué no? A este paquete. Sumarle pues una brocha igualmente. ¿Por qué no? Eso sería genial, ¿no? Para hacer una buena limpieza. Tipos de pinceles y formas. A ver. El pincel de pelo de cerda. No. Eso es súper recomiendo. Son utilizados para aplicar pintura espesa. Bueno. Pues es para pintar una pared. ¿No? O sea, pues así. Que son pues. Evitan un poquito normal. Mientras sean más rudos. Mejor. Genial. Para eso. Sí, ¿no? Estos son resistentes y elásticos. Repito. Para trabajos duros y bruscos. Creo que eso también cuando aplican. Pues en madera. Por este componente que le echan para que lien. La texeron o algo así. Bueno. Sí, pero no estamos para esas cosas ahorita, ¿no? No estamos pintando esas cosas nosotros. Especialmente para la pintura al óleo. Ya que puede manipularse pinturas espesas. Y tiene suficiente resistencia a trabajar sobre una superficie de textura helios. No es nuestro caso. Pinceles sintéticos son los más recomendados. Voy a ponerle un poco de suelo, ¿sí? Puedo ver todos juntos. Acá está. Pinceles sintéticos son los más recomendados para las agudas y las pelas. Pinturas. Esto se utiliza para la pintura acrílica. Y muchos artistas lo consideran ideal para los óleos. Son fáciles de limpiar y son portamanejos enérgicos. Y que exigen los acrílicos. Bueno. ¿Por qué puede hacer eso? Vamos a ver. Pincel de Marta. Se obtiene de la cola de la Marta. Sin duda alguna es la mejor elección para pintar o acuarelas. Los pinceles de pelo suaves son utilizados para añadir pequeños detalles durante las etapas finales y para aplicar colores muy diluidos. Pinceles de Marta Polinsky. Son pinceles caros, pero de primera calidad también son muy resistentes, aunque son inflexibles. Bueno, por ahí que iría a la situación. Dependiendo, ¿no? Pinceles de Marta Sintética son de color amarillo, dorado, fabricados con filamentos de polidiéster. Pueden resultar un poco rígidos, incómodos, pero con menos capacidad de ejecución de pintura que la de Marta auténtica. Pinceles de Pelo de Ardilla es más suave y más económico que el de Marta. No marca bien y tiene poca lesudidad clara. Si hablamos de los cortes de pintura, el de Marta no importa para limpiar, no para pintar, en este caso. Pinceles de Pelo de Güey es fuerte y flexible, pero bastante extenso. No marca bien, pero es apropiado para los pinceles de corte recto. Pinceles de Pelo de Cabra son suaves, pero resistentes y al para aplicar agudas amplias. Bueno, hay una variedad de pinceles por acá. Wow. Que duremos para buen rato con esto, ¿no? Bueno, voy a compartirles este link. Bueno, hemos recibido todos los pinceles. Acá ya tenemos la primera descripción. Me considero, pues, lo más relevante ahorita, ¿no? Bueno, ya lo voy a guardar porque lo veo que es interesante esto de aquí. Ahora me permite un instante. Esta cosa, pues, obvio cuando hago compartimiento de una pantalla. Pero bueno. Ahora lo comparto. La parte de los pinceles que tenemos por acá. Voy a pasar un blog de notas. Vale, pues, también le doy los enlaces a compartirles. Que vamos a poner aquí mantenimiento. Bien. Una brocha. Bueno, aparte de ello también. El primero, creo que conocen un franela. No hay problema. Ya. Esto sí podemos sumar. Pulsera antiestática. Sí, considero que podemos sumarlo aquí. La búsqueda. Pulsera. Acá está. Los diferentes modelos de pulsera. Pulsera. Pulsera antiestática. De esta manera se usa. A ver. Vamos a entrar a esta página. Compartimos esto. Está muy interesante. Pulsera antiestática. Ok. Está muy claro. Está como el precio. Listo. Esto lo ponemos en nuestra muñeca. Y lo marcamos. Ok. Lo conectamos con esta pinza. Al case. Y ahora sí. Podemos con toda tranquilidad poder. tocar las partes de los componentes. Para evitar acumulación de energía estática en el ambiente seco protegido. Protegiéndose el equipo electrónico. Toma de tierra de forma segura con las personas que están trabajando en dispositivos electrónicos. Bien. Pues acá tenemos una buena opción. Para ello. Ahora tenemos diferentes modelos, tipos de pulsera antiestática. Bien. Pues en fin de momento es que es una pulsera antiestática. Y su rol justamente es hacer tierra para no tener ningún tipo de inconveniente. Causar algún tipo de descarga eléctrica al ordenador o algún componente específicamente del ordenador. Pues es su recomendación de ello. Bien. Pues otra manera u otra cosa que también podrían recomendar. ¿A qué usar esto? O antes de cirúrgicos. Es una manera. ¿Ok? Es una manera de resguardarse también. Bueno. A ver. ¿Qué otro componente más tendríamos por acá? Para ver pulsera. Ah, ya esto. Las botellas de aire comprimido. Acá viene lo interesante. Botellas de aire comprimido. Para limpiar PC. Para limpiar PC. Si no me lo pongo la tangente. Eso de aquí. A ver. Bien. Vamos por acá. Sodimac. Bien. Vamos a ver. Como esto es, descarten. ¿Cuál les convendría? Esta botellita. Es pequeña. ¿Cuántas onzas da esto? Ocho onzas. Pequeño esto. Es una botella creo que. Claro. Una gaseosa más pequeña que una gaseosa mediana. O las minigaseosas pequeñas. Es. Lo que voy a decir. La capacidad de contenido. Ligero. ¿Ok? Lo que yo soy. Muy medido. 37.70. Por acá nos marca. Ok. Partimos por ahí. Para que tenga una idea. ¿No? De ello. A ver. Por aquí. Mercado Libre. ¿Cuánto nos marca el precio? A ver. Digamos. Ok. Esto está mal. Esto de otra moneda. Son pesos colombianos. Bueno. Aquí. En Perú nos marca. 46. El juego a 135. O menos como 25. O varía el precio. O sea. En Mercado Libre todo varía. Bueno. Pero más o menos una referencia. ¿No? Bueno. 40. 20 y tantos. Bueno. Variabilidad de precios. Bueno. Esto es el aire comprimido. Vamos al siguiente. Esto. Soplador. O secador. A ver. Ponemos un soplador de aire. Me voy con el soplador de aire. Después con el secador de aire frío. El soplador. Para PC. Acá está. Este por ejemplo. Es uno de los modelos que me gusta. ¿Cuánto estará por acá? A ver. ¿Cuánto marca precio por aquí? A ver. Ocho. Casi 90 soles. Precio online. Bueno. Depende. Depende. La capacidad de. Para esta la medida que me da acá. Exacto esto. A ver. Ahí está. No me indica. A ver. No. No me indica. La cantidad de. De. De watts. Que manda esto. No me indica cuánto es. Depende de la cantidad de watts. Aquí está. Potencia de 700 watts. Muy bueno. Sí. Bien fuerte. Ok. Miren. Largo del cable. 1.8 metros. El peso. Caso un kilo. Es liviano. Eso es lo que pueden que tienen. Es un optador de. Un optador aspirador de 700 watts. Un pico de goma. Una bolsa recolectora de tela. Bien. Por ahí va el precio. Esto. Pues digo. Físicamente comprando. Pues así. O de la precio en lista. Acá le aumenta. Pues. Bueno. Va a variar eso. En diferentes colores. Tamaño. Fácilmente. Este suele ser el estándar. Ahora. Si no quiere comprar un modelo. Mucho mejor. Para variar por lo que. Respecto al precio. Pero este es el estándar. Este es el estándar. El soplador de aire. Este es el estándar. Que suele ser. A ver. Un replay. ¿Cuánto está esto? 90 soles. Este es el estándar que está. Cuando lo se puede conseguir. Hasta mucho menos. Bien. Entre la diferencia. Vamos a marcar acá. Está. La persona. Usando su ploder. Limpiando. La diferencia. Entre gastar. En una botella de aire. Comprimido. Casi. Puede variar. 30. 40. Soles. Para un soce. No sé cuántos usos daré esto. Unos. Cuatro. Ponele. Cinco. Usos. ¿No? ¿Ok? Eso. En ese momento. Dependiendo del estado también que se encuentre la computadora. Entre cuatro o cinco usos. A contar con un soplador de aire comprimido. Que puedes usar todas las veces. Cualquieras. Por un tiempo indeterminado. ¿Cuáles serían ustedes adquirir? Bueno. Eso dejo al gusto de cada quien. Hacer un mantenimiento. A un ordenador. Pues. A un soplador de aire. Que te puede durar por años. A una botellita de aire comprimido. Que te puede durar por unas sesiones de limpieza. Bien. El secador de cabello de frío. Le dejo ahí. La pasta térmica. Sí. Me salto esto. Pasta térmica. Para conocer esto. A ver. ¿Cómo es la pasta térmica para PC? A casa. Esto suele estar como una pequeña jeringa. Suele estar esto. Bien. A ver. La pasta térmica tiene un rol muy particular. El cual sirve para poder absorber el calor de las. Del micro-inflador. ¿Vale? Actualmente ese es el rol que cumple. A ver. La pasta térmica. ¿Siri para mejorar la conductividad entre el calor. Entre dos materiales. Que están físicamente aislados del uno al otro. Y su. Y se usa precisamente para cubrir la imperfección entre ambos materiales. Y bien que se haya en el menor aire posible. Entre ambos materiales. Ya que. Este es un medio de transmisión de calor bastante ineficiente. Básicamente se usa pues encima del micro-precesador. O se echa en la parte del. Disipador de calor que es esto de aquí. Ahí está. El micro-precesador con su pasta térmica. El disipador de calor que se va a poner encima. Bueno. Se recuerda uno de ellos. Y listo. Bien. Pero acá veo otro tipo de disipadores de calor. No conoce esto. Conductores, compuestos térmicos. Nosotros también pensamos en nuestros protectores de GPU. Ah, bueno. Es otro tipo de material conductor. Y tiene mucha clase y calidad. Su formulación puede ser una ventaja térmica. Pero también algunos. No son desipadores agresivos contra algunos materiales con los que contienen contacto. Bueno. Este es el modelo típico de la pasta térmica. Acá vamos, ¿no? Echar a veces algunos puntitos. Y pues al momento del pastado se va a dispersar esto. Diferentes modos de sharing guía de pasta térmica. Bueno, interesante y bonito su web. Tiene un montón de cosas por acá. Bueno. Aquí lo ponemos. Está bonito. Interesante. A ver. ¿Dónde quedó esto? ¿Qué debería estar abajo? Por acá. Vamos a ver eso. Bonito esto. Se habla de... Hay muchos componentes. Interesante. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Copitos de isopor. Pero conocemos alcohol isoprobílico. Puedes sumarlos. A ver. Puedes sumarlos en esto. Ah. Nos faltó tocar de lo que es pasta térmica. Precios. A ver. Pasta térmica. A ver. Por aquí hay un precio para tener... No sé de ello. ¿Cuánto está? A ver. Yo he visto pasta térmica de esta manera. Que venden este potecito. Lo que vi. Y también en jeringuías. ¿Cómo está esto? Los soles. ¿Qué más? Pues porque el otro sí que está muchísimo más caro. Pues no creo que tan barato es esto. A ver. O veisle. Sí. Pues vale 55 soles. Eso tiene su precio. No cuesta tan barato. Por ende, ¿no? Hay técnicos que no usan pasta térmica. Hay técnicos que sí. Si alguna marca me pedirían, yo le iría a Cooler Master. Para mí es la mejor marca. En muchos componentes electrónicos. Hasta el día de hoy. Bueno, a ver otra empresa por aquí que no puede vender algún precio en Perú. A ver, a ver. El modelo, 6 valores. En precio. Bueno, R&M esto va a cambiar. En replay. A ver. ¿Dónde es el replay? 20 soles. Bueno, pero ¿cuánto vendrá? Pasa térmica gris de 30 gramos. Ah, precio en internet. Bueno, está bien. Esto está más barato aquí en replay. Vale. Esto varía el precio de que no uno lo va a comprar. Bien. Vamos aquí a lo que es alcohol isoprobílico. Ok. La única forma. A ver. Vamos a ver. Alcohol medicinal. No, no, no. No quiero. Isoprobílico. Ah, cambios. Miren. El grado de alcohol, 53 grados. A ver cómo va a ser el balón. El balón, galón. A ver. ¿Qué no hice por aquí en que formar? Dale más a cuenta. A ver. Alcohol isoprobílico galón. 68 soles. 68 soles. Vale. Está cómodo para tres litros y tanto. Está cómodo. Ya, entonces vamos acá. Casi 4 de 3.8 a 68 soles. A ver. Vamos a sacar uno más pequeño. A ver. Para variar precios. Y veamos que es. Acá está. Mercado libre. A ver. Este aquí. Alcohol, medicina. No quiero que se. No es lo que voy a jugar. Alcohol isoprobílico. Pon aquí. Precio. Precio por un. A ver. ¿Qué nos da? Tailoy. A ver. ¿Qué dice Tailoy? ¿Cuánto marca? 18 soles. Una botella. ¿Cuánto y medio litro? Me parece. A ver. ¿Cuánto nos factura? Sí. Una botella y medio litro. ¿Cuánto? Wow. Mil diferencias. Meo litro y 18 soles. Y pues. 3 litros. 3 litros 800. 78. De hecho. Es de la punta. Pero bueno. Tampoco queremos usar tanto. Alcohol isoprobílico. Como ya ahorita tenemos. Tampoco. Depende, ¿no? Depende. A lo que nos dediquemos. Alcohol isoprobílico. 11 soles. ¿Cuánto marca esto? Caja de 20 unidades. Cada uno. 12 soles. Ya alcohol isoprobílico. De 900 mililitros. Ah. Está cómodo esto. Tiene casi un litro. En realidad. Comprar alcohol isoprobílico. Mientras uno adquiere más cantidad. Te cuesta más barato. Si uno compra una botella más pequeña. Creo que de un cuarto de litro. Te está pasando. Está como 7 soles. Así. Bueno. Va a poner el precio. De acuerdo a lo que uno compre. También donde lo compre. También de la marca. Y pues. Sobre todo. Pues. Vamos a ver. La veracidad del producto. Va a cambiar eso. Bien. A ver. Dejamos el alcohol isoprobílico. Ya sabemos de qué va esto. Al jurado que viene. Listo. Estamos entonces en limpieza interna. Ya hemos visto ello. Entonces vamos a irnos acá. A las pinzas. Yo creo que podría por aquí añadir. Pinzas. A ver. Para electrónica. Para electrónica. Electricista. Para electrónica. Vamos a ir a sumarle ahí. Pues. Bueno. Podría sumarnos. Para algunas cosas muy puntuales. Esto por ejemplo. Es lo que hacemos. Encapié a las pinzas. Pues un cortador. Un limpiador. También. Pinza y corte. Para ciertas cosas. En realidad. Nos sirve bastante. Acá tenemos herramientas de electricidad. Hay diferentes tipos de pinzas. También. ¿Por qué no? Repito. Hay ciertos casos. Que es necesario contar con todo esto. Con estas herramientas extras. ¿No? Para hacer algún tipo de. Mantenimiento muy puntual. Más que todo. Para las laptops. Esos tipos de pinzas. Para algunas piezas. Para algunos componentes. Muy sensibles. Y delicados. A tratar. Bien. A ver. Antes de volver. Aquí. A compartir. Únicamente esta pantallita. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna consulta? ¿Hasta el momento? Que quieran realizar. Para buscar tal vez. Alguna imagen más. Puedo aclarar algunos. Otro punto. Que no quedó muy claro. Tal vez. Bueno. Aquí. Sí. Disculpe. ¿Cada cuánto se hace el mantenimiento a una. A una computadora. Bien. El. Término de tiempo recomendado. Va de tres meses. Promedio. Para ello. Tres meses te recomendaría. El periodo de tres meses. Hacer la limpieza. Interna. De la computadora. O de la laptop. Cada tres meses. Ok. Gracias. Bien. Voy a compartir los dos links. Que tengo por aquí. Al grupo. Ok. Compartir un poco. Aquí los links. Bien. Bien. A ver. A razón de que ya. Tuve unos percances personales. ¿No? Ingresé. Pues. A clase. Tarde. Comenzamos. También. Un poquito. Más tarde. Voy a expandir. Pues. A menos. Por hoy. Diez minutos. Para poder saturarnos un poco del tiempo. Todos. Poder tener. Nuestro. Espezo de break. Contamos para. Poder hacer diferentes cosas. ¿No? Actividades. Cuando hacemos una pequeña. Pausa. Bueno. La próxima clase. Igualmente. Voy a expandir un poco más de tiempo. Actualmente. Solo. Solo hacer ello. Ok. Y pues. De esa manera. Pues. Comenzamos estos minutitos. Que me. He llevado. Para comenzar la clase. ¿Ve? Espero su comprensión. Digo. Porque es un. 7 y 22. A las 7 y 40. Unos diez minutos. Me voy a expandir esto. Bien. Entonces. Vamos. Con calma. A explicar esto. Partes internas de CPU. ¿No? Vamos a conocer un poquito los componentes. A ver. Un momentito. ¿Alguien me mensajeó? Sí. Adelante. Ah, vale. Está bien. Dice. Ok. Listo. Bien. Partes internas. Esto. En parte. Cosas que tal vez. Pues. Suene de modo de repaso. A este pequeño comentario. ¿No? A los que han tenido conmigo. Por su interior. Hay. Estilidad de trabajo. Tengo que hablar de ellos. Que vos tal vez conozcan. Pero bueno. Voy a tocar. Cosas muy puntuales. ¿No? Como estoy. Vamos a hacer. Bien. Partes internas del CPU. Que vienen de la cicla. De central. Process. Unit. Unidad central de procesamiento. ¿Ok? Bien. Bien. Yo llamaría. Partes internas del PC. ¿Vale? Lo voy a utilizar. Partes internas del PC. O de la PC. A lo mejor. De la PC. Bien. Partes internas del PC. Así lo voy a poner. ¿Ok? De la personal de empleador. Esto. Ok. Tenemos entonces. El Key. Simplemente es una caja metálica. Donde se. Donde están conectados. Todas las partes. Más importantes. En la cual haremos funcionar. La computadora. Bueno. Esto tiene varios nombres. No solamente se llama. Podemos decir. Caminete. Chasis. Caja. Tiene un nombre más que se llama eso. Bueno. Tal vez en otros países. No lo voy a nominar de esta manera. Únicamente caja. Tal vez. Pero bueno. Al menos. En el entorno que yo conozco. Que se trabaja. ¿Sí? Se le suele llamar de esta manera. ¿Ok? Caja. Key. Gabinete. Chasis. Bueno. Tal vez uno. Se únicamente le llama caja metálica. Punto. Bueno. Hago hincapié. Los nombres que se le suele llamar esto. Yo creo que esto depende bastante también del conocimiento y la investigación que uno haga con los nombres. ¿No? Que puede valer tal vez por diferentes países. Las denominaciones que se les puede dar. Bueno. Pues lo compramos online. Que tener en cuenta con los nombres que se les puede atribuir al mismo dispositivo. ¿Ya? Bueno. Tenemos entonces. Case. ¿Sí? Case. El nombre en inglés me parece. Bien. Tenemos la letra A. Esto que está abajo. De color azulito. Con un circuito. Con muchos componentes. Se llama placa madre. Se llama. Motherboard. Mayboard. Con dos nombres en inglés que se le dan. Y lo mismo. Motherboard. Mayboard. Placa madre. Placa principal. Bien. Tenemos el procesador. Bien. Enseñamos procesadores de ordenadores. Estamos hablando con lo que es procesador Intel o MD. ¿Ok? En los procesadores Intel o MD. Tenemos disco duro. Bien. Bueno. Por acá tenemos un disco duro rígido. Que existen discos duros rígidos. Sólidos. Discos duros M.2. Discos sólidos. Perdón. Discos. M.2. N. V. E. N. V. M. E. Tendencia de tecnología de discos duros. Que tienen un aspecto. Una memoria RAM. Bueno. Acá la. La patrita. Pues moderadamente. Actual. El disco duro. Si ya no es tan actual. La fuente. Pues normal. Una fuente de modelo. Pues también. Noto muy actual que digamos. Que cambia bastante la tecnología de la fuente actuales. Memoria RAM. Pues tenemos de R1 a R4. Actualmente. Creo que todavía no hayamos la de R5. A ver. Creo que en un instante. A corroborar esto. La de R5. Memoria. 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 RAM. DDR. DDR5. Bueno. Si hemos llegado a R5 ya. Si pues. R5. Se vaya para el R6 esto de acá. Bien. A ver. Voy a perder pantalla un momento de esto. No es que me quiera saltar. Pero es que es interesante. Tener en cuenta estos detallitos. ¿No? Para los de cada dispositivo. Conozarlo un poco de fondo. Memoria RAM. DR. DR2. DR3. DR4. DR5. Pues me olvidé la de la de C5. Y que es la de R4. Bien. Pues. Diferencias. Formatos. Las diferencias puntuales que tiene cada una de las memorias. Interesanteísimo todo esto. le voy a compartir en el grupo este enlace no quiero tener tiempo por el corto tiempo que nos programó la clase tanto de redes como de este curso es pequeñísimo el tiempo voy a hacer algunas menciones y los temas o los temas lo comparto en el grupo volvemos por aquí a la guía volvemos a la guía ventana acá está ya, listo perfecto entonces tenemos por otro lado lo que es fuente de poder también hay muchos que hablan por fuente de poder unidades ópticas tenemos lectores DVD lectores TCD lectores Blu-ray unidades ópticas estas de aquí que son las internas no hay unidades ópticas externas tarjetas de video lo mismo tenemos la tarjeta de video BR1, BR2, BR3, BR4, BR5 con la gráfica también a ver un momentito corroborar esto memoria entonces tarjeta de video con la DR5 a que sepa y había DR6 a ver a ver qué me hizo tipo S si es GDR6 si ya tarjetas GDR6 bueno aquí hay un montón de información para enriquecerse con esos temas de tecnología de tecnología igualmente voy a compartir el grupo en el enlace ahí va en el grupo un ratito vuelto guardar esto de la memoria RAM así lo guardé perfecto ya volvemos entonces por acá tenemos también lo que es nuestro ejemplo de audio los coolers diferentes modelos y capacidades de cooler los disipadores de calor o los ventiladores que venimos hablando de ello bien comenzamos entonces con lo que es limpieza y ventilador de aquí vamos a tomar los 10 minutos 6 minutos me tomaré 8 minutos para la clase y 2 para culminar con las asistencias ok ya vamos a hacer con limpieza de los ventiladores o coolers su buen estado es lo más importante para el correcto funcionamiento del PC ya que asegura el correcto flujo de aire en su interior ingreso y egreso en este sentido los encargados de controlar la temperatura interra del PC requiriendo una tensión adecuada aunque cumple una función vital dentro de la máquina también son los que cumplen de son los que cumplen perdón los culpables de permitir el acceso a la torre torre o al case me refiero ¿no? a la caja protectora se llama torre por el modelo que tenga de todo tipo de suciedad y la acumulación de la misma esto se debe a que su permanente movimiento de las aspas o ases que tienen aspas aspas de mano ases bueno lo hacemos ases esto lo hace susceptible para poder acumular aspas y en sus marcos gran cantidad de polvo y partículas que se pegan por la humedad en el ambiente tenemos un gran dolor de cabeza ¿no? en todo el sentido de la palabra que se crea con estos ventiladores bueno ¿los ventiladores son útiles? totalmente útiles ¿cuál es su labor principal del ventilador? pues el ingreso de aire a todos los componentes internos para meter a los frescos enfriarlos dos otra labor retirar el calor que se genera internamente en el computador en los ventiladores o los coolers son muy indispensables muy bien ahora vamos con lo que es la limpieza de los ventiladores a ver un momentito falta espacio esto ahora estaba muy pegado muy abrumado esto limpieza de los ventiladores vamos aquí por acá encontramos un ventilador que está en un estado óptimo totalmente nuevo sabría esto un ventilador que esto que vamos a parte pues plomo plomo es claro este plomo vemos aquí lleno de polvo una recubierta amplia de polvo esto que vemos acá se llama justamente el disipador de calor un ventilador de una fuente de alimentación lleno de polvo por acá vamos básicamente pues lo que se llama un ventilador ok un ventilador es por acá pues un ventilador de una laptop un poco más óptimo por ejemplo usamos por ejemplo aquí los hisopos para poder limpiar esto acá estamos usando por ejemplo uno de los pinceles bien limpieza de los módulos de memoria RAM limpieza de módulos de memoria RAM bueno esto de aquí que vemos tanto de memoria RAM listo a ver acá la toma no es la propia estos son las las de expansión PSI Express estos blanquitos este de color azul y negro este de color crema son ranuras de expansión PSI RAM esto no es nada de RAM a ver qué pasó acá estos son a ver ahí ves todo la casa madre a ver empieza el procesador empieza el procesador empieza externa no, no, no hay que corregir esto entonces vale voy a corregir este detalle ok esto es un voy a duplicar esto para corregir esto aquí el enunciado que va a confundir entonces la limpieza de los módulos de ah y tarjeta de expansión vale ahora sí como tarjeta de expansión está bueno está bueno bueno entonces esto como tarjeta de expansión y este interior pues mostrar lo que son las ranuras de memoria RAM porque eso no no pertenece a las ranuras de memoria RAM bien esta es la imagen moderadamente bien un momento otra imagen que tenga una buena resolución bueno esto no se llama voy a copiar la imagen voy a proceder a copiarlo voy a pegar la imagen y ahí está una buena resolución que se va a ver muy claro bien para que haga contraste voy a poner un poquito de iluminación ahora creo que no se tiene ningún tipo de contraste esto a ver la sombra entonces le pondré a ver algo para que haga no no me iría nada del color a ver la sombra lo voy a ver más oscuro efecto de iluminación y voy a cambiar el color que la verdad que no iría nada un rojo bueno muy tosco el contraste un verde bueno un poco de sutileza a ver un gris bueno un poco tengo color más claro listo queda ahora si tengo la memoria RAM estos son los bancos de memoria RAM estos son los bancos de tarjeta de expansión como decía los de color azul van a lo que son la gráfica y video el de color de gráfica y video como pueden ver esa tiene una ranura muy pequeña adelante y la expansión más amplia para atrás todo lo contrario tiene una ranura de expansión más grande y una pequeña hacia atrás eso va a variar ello y quedaríamos entonces para lo que es la limpieza de fuente de poder ¿de acuerdo? este es el punto que voy a la captura para guardar para nuestra siguiente clase vamos a guardar esto aquí este sería el punto de continuidad para nuestra siguiente clase el curso de mantenimiento de equipo de cómputo bien antes de pasar a la asistencia ¿alguna pregunta consulta que quieran hacer? clase número 2 vamos a guardar esto listo vamos al registro para la asistencia ya me dejo ahí la captura de pantalla en esta situación a ver vamos a buscar su registro ustedes acá están a ver Cárdenas que todavía no viene bien presente profesor así está García Lizar Zabudo presente profesor García Maldonado Donald ya ok a los tres Kispe presente Kispe Aldair presente profesor ya Bella Bela Onia bueno tenemos problemas de internet y Loyola igual que ayer algunos que participaron ayer han venido hoy bueno entonces hoy día comenzamos con el tema de mantenimiento preventivo nuestro tema de hoy listo a ver alguna actividad dejar sí a ver a ver a ver qué tema dejamos para ustedes han hecho lo que son las herramientas para hacer mantenimiento se han hecho en el curso anterior bien para la semana dos algo muy puntual que se ajuste a lo que vamos a hacer ya listo tipos ahorita le envío este grupo tipos de fuente de alimentación bien acá un pequeño detalle sí tomen en cuenta que he cambiado el píter de evaluación para este módulo ok cuál es ese pequeño criterio que cambia para profesor disculpe para repetir tuve problemas de conexión no pude interpretarle esa parte de la tarea ya es tipos tipos de fuente de alimentación y tipos de fuente de alimentación esa es la tarea lo voy a compartir en el ok acá el detalle que quiero resaltar con esta tarea es el siguiente ok para todos para todos centralmente pues cuando dejaba tareas esto lo dejaba para un plazo de pues está la semana seis ¿no? algo por el estilo bueno para que lo puedan presentar y todos y ahora el criterio que ha cambiado es el siguiente para todos que cuando ustedes presenten su tareita su trabajito va a ser en la fecha indicada ese trabajito lo presentas para tener notas sobre 18 ok creo que la mayoría de ustedes valora ese detalle ¿no? tener una buena nota y lo ha conseguido felicitaciones ustedes que tienen como buenas notas del módulo anterior bien y a los que recién se integran también ¿no? para que tengan tanto para que tengan su nota sí te escucho Javier menciona Word o PDF en Word o PDF como ustedes eso sí yo hago eso a gusto personal en Word o PDF ok lo pueden realizar en Word o PDF o Powerpoint PDF o bien esto es un punto ya me di también la mano ya ahorita un rato presentar la clase número 2 para evaluar sobre 18 pasado la fecha coma fuera de la clase 2 terminamos la clase 2 que recién va a presentar a las 7 y 40 7 y 50 las 9 las 10 el sábado el domingo de la próxima semana pasado la clase 2 ok se evalúa sobre 11 ok ok son en el grupo ok adelante adelante ¿cuál es su consulta? profesor lo que quería no había visto no me había dado cuenta de porque yo también estoy preparando mi cena hace ratito y se había quemado mi cena y entonces por ir a ver entonces no me di cuenta de la lista después de tomar asistencia a los tres de tomar asistencia no es problema porque siempre tienen clases ustedes no es problema por asistencia también toman nota y también sus compañeros de la actividad ok hay que enviarse pequeño criterio ustedes siempre presentaban la fecha indicada así que por eso creo que no hay problema igual hago hincapié presentando dentro de la fecha profesor pero lo pueden ver a cualquier momento de la próxima clase en la misma clase ok como esta instancia cuando comience explicándole ok pueden enviar su trabajo hasta las 7 les indico y lo pongo enviar su trabajo hasta las 7 hay mi personal yo lo descargo en mi personal y lo voy a borrar en una carpeta uno por uno hasta las 7 ok entonces tú envías ya queda guardado en una carpetita de trabajo envía a alguien después el sábado el domingo no sé semana 3 4 o 5 cuando se acuerde lo evaluamos sobrados ok pero cuando se ha escrito no hay problema hago hincapié nuevamente si el profesor lo envío pues no hay problema ya lo envío más rato como a las 11 de repente a las 7 o todas las cosas envíalo en la hora de clase para que organicemos tiempo yo quiero guardar un trabajito para no tener inconvenientes con que el profesor envíe mi trabajo no lo descargó no lo revisó sepa de mi trabajo etc quiero acortar ese tipo de cosas con todos ustedes bueno no he tenido ese perdón sin ustedes pero bueno con otras aulas no quiero tener ese malentendido con ningún aula eso es el trabajo hecho trabajo que personalmente voy a descargar cada uno que me va enviando su trabajito y bien pues listo trabajo recibido trabajo guardado el día que tengas que revisar lo reviso y te digo mire es tu nota por tu trabajo y eso como siempre hago como ustedes alguna reunión en un secuente de la reunión pues reviso los trabajos te digo pues no esta es tu trabajo esta es tu nota felicitaciones muy bien pues ya no hay que dejar atrás ¿no? porque cada uno es consciente que ya presté tu trabajo listo ya eso sería todo de mi parte alguna preguntita para finalizar nos falta un poquito el tiempo lo he planificado pero bueno Javier dice adelante Javier dice profesor que si es a su whatsapp privado si, si a mi privado como siempre a mi privado como siempre usted lo envía yo lo descargo en clase mientras estoy explicando algo o narrando algo lo descargo y te confirmo en el whatsapp ¿no? trabajo recibido pasa algo a tu móvil pues no hay problemita por eso yo le envié tranquilo enviado yo lo guardé el día que lo revise ya genial bien de mi parte esto sería todo alguien que algún comentario quiera hacer después un poquito lo hará lo disculpe a tus compañeras con el percance que tuvo quería regularizar esas cosas con calma y grabar esto para que no haya ningún tipo de malentendido con algún trabajito o algo ¿no? ¿sí? ¿todo claro entonces? ¿para finalizar esta reunión? ¿para hacer una consulta? ¿alguien contigo? adelante ¿te escucha? si es que yo lo realizo el trabajo para un día o para mañana ¿lo puedo enviar? normal envíalo 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 específicamente tus datos sí por favor para guardarlos si no lo voy a tener como un mensajito confundido tal vez con un grupo de fin de semana que tengo me especifica ¿no? profesor soy el día viernes de matrimiento ah chévere lo tomo de una vez ya lo guardo la carta ¿sí? y el viernes también el día de la clase especifica pero pues ya lo envíen por su caso ah bueno tengo otra papelada para no tener ningún problema listo no hay problema ¿lo quieren ver antes? genial genial aclaren por favor para poder tomar en cuenta y guardarlo no tengo archivo en uno de mis mensajes bueno ya listo entonces me despido hasta la próxima sesión de clases con todos nos estamos viendo buen fin de semana para todos cuídense hasta luego gracias hasta luego con todos